Música Hey como estan chicos soy JD y hoy les traigo el primer video para el canal de AnimeNT En este primer video vamos a presentar básicamente los planes que tenemos para este nuevo canal Bueno chicos como su nombre lo dice este canal estará basado en el anime y el manga Subiremos noticias, preguntas que ustedes nos hagan, talks y algunas series que ustedes nos pidan Les dejo con mi amigo y colega JC para que les explique mas cosas Hola aquí JC diciéndoles que nuestras metas no son llegar a muchos suscriptores para apantallar Nuestras metas son entretenerlos, explicarles y contarles cualquier cosa relacionados con el anime de todo tipo Desde el romántico hasta el gore Bueno eso es todo y los dejo con mi amigo y compañero JF Hey que tal amigos aquí JF pues como dijo mi compañero JD Este canal está basado en el anime y el manga Espero que nos apoyen para que el canal nos de resultados en nuestro comienzo En la descripción del video les dejaré el link de nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter y Google más En estas cuentas subiremos dibujos y anunciando futuras actividades para el canal Espero que nos den sus comentarios El segundo video lo subiremos el viernes 18 o sábado 19 de septiembre No olviden suscribirse y darle like Chau chau